Tenemos la violencia tan asimilada que no la vemos, pero pasa siempre que las mujeres nos sentamos alrededor de una mesa, de una taza de café, y comenzamos a platicar nuestras experiencias y de pronto empiezan a brotar historias que ni siquiera identificamos como violentas. Bienvenidas a esta mesa, bienvenidas a esta mesa. Le doy la bienvenida también a Sandra Soto, activista que nos acompaña y que tiene una historia muy particular. Bienvenida Sandra, gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio. Nos acompaña también a distancia Marion Reimers, gran periodista deportiva, activista, también presidenta de Versus. Marion, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte, por supuesto, Pamela. Reencontrarnos aunque sea a la distancia. Un fuerte abrazo también a todas las compañeras y al público que nos acompaña. Beso enorme, bienvenida también. El pasado 9 de marzo, las mujeres encontramos que todas teníamos un grito similar, una queja que nos hacía a todas ponernos en el mismo lugar. El grito contra la violencia. Marion, ¿qué cambió del 9 de marzo para acá? Yo creo que cambió desafortunadamente para mal, porque este grito se hundió, se acalló desafortunadamente, por la situación por todos conocida. Evidentemente la situación sanitaria es una situación de emergencia, pero lo que también pudimos observar y que muchas instituciones, X Justicia para las Mujeres, por nombrar a una de ellas, notaron que durante el confinamiento era enorme la cantidad de mujeres que estaban encerradas con su agresor o con sus agresores. También las niñas que estaban encerradas con sus familiares violentos. Y esto evidentemente acrecentó la violencia contra las mujeres. Sin dejar de mencionar, Pamela, que tristemente hubo muchos incentivos gubernamentales para los refugios de mujeres violentadas, a los que también se les hizo un recorte muy importante. Y esto no hizo más que acrecentar un problema y también dejar de ponerlo en las primeras planas, como había sucedido el 9 de marzo. ¿Ustedes cómo lo ven? Fíjate que para mí es un tema muy, muy delicado, porque de repente lo que dijiste hace un rato es bien cierto. A veces pensamos que violencia es que te den un golpe o que te digan una grosería. Violencia puede ser en silencio, violencia pasiva, falta de respeto, falta de apreciación. Violencia económica. Violencia económica. Hay muchas cosas y tienes toda la razón. A veces no nos damos cuenta y podemos llegar a ser víctimas de esa violencia. Totalmente. Yo, fíjate que ante todo esto, me han caído muchísimos 20s y uno de esos es cómo estoy educando a mis hijos. Tengo dos hijos varones, uno de 23 años y uno de 21. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué ejemplo estamos dando en casa? Porque creo que, como bien nos compartes, desde ahí comienza todo. Y tenemos que ser bien conscientes las mamás. No nos estamos dando cuenta. La historia de Sandra es muy particular, porque Sandra se convierte en activista después de que su hermana es asesinada por quien era su pareja y se iba a convertir, en poco tiempo además, en su esposo. Y lo platicábamos hace unos momentos fuera del aire. Sandra, ¿tú lo viste? O sea, esta violencia de la que dices, claro, allá estaba y el tipo iba a terminar convirtiéndose en un feminicida. ¿Había manera de darse cuenta de eso? En el caso de Sarimar, nosotros no percibimos como familia nada. Sí llegamos a ver algunos golpes, pero como ella no era mentirosa y en ese momento estaba tratando de ocultar lo que estaba viviendo, pues nosotros nunca lo identificamos. Pero cuando él atropella, cuando ella duró una semana en el hospital en terapia intensiva, tuvo todo su cuerpo colicontundido y un trauma muy severo en el cráneo, empezaron a visitarlo a sus amigos y ellos fueron testigos porque se reunían con ellos, convivían con ellos y tenían fotografías, conversaciones en donde Sarimar le platicaba por qué Jorge la había insultado, por qué Jorge la había pegado, por qué le había puesto en las manos así todo esto morado, las piernas. Entonces, quemadas de cigarrillo. Y entonces, ¿por qué no decías nada? Porque era mi amiga. Y porque no podía decirlo, porque iba a traicionar su confianza. Entonces, es bien importante que todos estemos en el contexto de la violencia, que sepamos identificar, porque nosotros no lo supimos ver, ningunos quienes rodeamos a Sarimar supimos identificar esas señales. Ella misma guardó silencio ante esa violencia que estaba viviendo sin imaginar que la persona que amaba y que decía amarla le iba a quitar la vida. Eso no es amor. Entonces, es bien importante que todos, como lo decías ahorita, seamos conscientes del tema de la violencia, desde dónde empieza, desde una burla, porque hasta que te sucede, te empapas de todo esto y empiezas a identificar el tipo de violencia, los trastornos de personalidad y te das cuenta que te puedes encontrar en tu vida muchos psicópatas integrados que no te imaginas que va a pasar una situación de esas narcisistas, que te llevan, te violentan, te subajan y cuando acuerdas ya te chuparon toda esa energía que te puede llevar hasta la muerte. Talina, hablamos más de violencia o hay más violencia y cómo ha cambiado a lo largo de los años que puedas percibir tú este discurso sobre el tema. Yo creo que violencia ha habido siempre, pero a través de los años y cuando las mujeres se dijeron feministas y se fueron a trabajar y entonces dejaron las labores del hogar, la cocina, todo a lo que el macho, como dice ella, estaba acostumbrado, pues se empezaron a engorilar, mi amor. ¿Cómo que mi mujer se fue a trabajar y no hay sopa a la hora que yo llego? Yo creo que ha tenido que ver el que nos integráramos a la vida productiva, las mujeres, el dejar un poquito de lado las actividades de la casa para ir a ganar un sustento con el que además vamos a cooperar en la casa. O sea, lo que ganamos no es para mí y para mis vestidos, es para ayudar a pagar la tintorería, la luz, etcétera, la escuela de los niños. Entonces, sí creo que haya más violencia, amor. Dice Marcela Lagarde en uno de sus textos que a las mujeres nos pasan cosas y tardamos 20 años en darnos cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, partimos por eso. ¿Es así? ¿Ha sido así para ustedes, Marion? ¿Ha sido así para ti? A mí me interesaría si recolectar un montón de las cuestiones que estamos hablando aquí porque creo que es muy importante ponerlas sobre la mesa. Evidentemente, las mujeres tenemos un rol central todavía en la educación y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero los padres ausentes, los padres violentos, los padres que abandonan, también educan. Educan con la ausencia, educan con el mal ejemplo, educan porque sigue el hombre representando desafortunadamente lo que significa la figura de autoridad y en ese sentido, yo no sé si es que la violencia haya aumentado, más bien las mujeres nos atrevemos a hablar más y eso tiene que ver también con la enorme importancia y fuerza con la que los feminismos se han insertado en el discurso público. Las mujeres, no únicamente es que hemos estado dejando de trabajar en las labores del hogar o en la vida doméstica, sino que también nos hemos insertado en el discurso público y en el discurso político. No me digan que el que hallamos tantas mujeres en un canal de televisión, en un horario como este, hablando de estos temas, genera incomodidad, genera molestia, no pasa únicamente por el tema económico, pasa por un montón de situaciones en donde una y otra vez nos damos cuenta que no somos las únicas que lo atravesamos y ahí me quedo mucho con la experiencia de Sandra que evidentemente ejemplifica lo que muchas mujeres han vivido y es que pensamos que somos las únicas. Cuando vemos las cifras que ustedes están proyectando en pantalla, nos damos cuenta que no somos las únicas y yo creo que es muy importante decirle a las mujeres que nos ven que no están solas y que tienen que buscar redes de contención en las cuales apoyarse y ahí también hay una tarea muy importante de parte de los hombres. La culpa siempre es del agresor, nunca es de la víctima y ahí es en donde tiene que existir también de parte de nuestra contraparte masculina, de parte de los hombres, una mayor responsabilidad porque este es un problema que ellos también están provocando y en el que desafortunadamente para su causa tendrán que involucrarse independientemente de que sean sus hijas, sus mamás, sus hermanas, sino por una simple cuestión de humanidad. No tienes que tener un vínculo para una mujer para entender que violentar a otro ser humano de esa manera está mal. Así es. Oye, ¿y por qué pasa que también nos volvemos a preguntar? Mujeres preparadas, siglo XXI, leídas y escribidas, como diría mi abuelita, ¿por qué nos seguimos callando? ¿Por qué hay mujeres que se callan en esta violencia? Yo creo que es un proceso psicológico muy complejo. Nadie llega a enamorarte siendo violento o dándote un golpe o insultándote. El proceso de la violencia va creciendo y va poco a poco y el día que la mujer llega al golpe o llega al insulto, seguramente su autoestima está tan despedazada y destruida que cree que quizás se lo merece o que se lo buscó porque, pues sí, ella gritó o ella no hizo lo que tendría que haber hecho. Exacto. No hizo las ropas. Pero Pamela, esa es la narrativa que nos han alimentado de todos lados también. Los jueces nos lo dicen, los policías nos lo dicen, los medios de comunicación nos lo dicen. ¿Cómo nos vamos a atrever a denunciar a un hombre poderoso si todo el sistema de justicia está en nuestra contra? Y la creencia y la educación también, ¿no? Lo que nos han dicho desde que somos chiquitas. Yo muchas veces he traducido violencia en amor. El no te pongas esta minifalda, mira nada más, pareces no sé qué y mi pensamiento es me quiere, me ama, o sea, tiene celos y yo creo que las mujeres traducimos esto en amor. En amor. Así es. Porque sí tenemos muy comprada esta idea de pertenencia, ¿no? Las mujeres somos el objeto de, la señora D es el mejor ejemplo. Pero las mujeres no saben a dónde ir a denunciar. Porque le dices, ve con el Ministerio Público y puede que no sepan si el Ministerio Público es un escritorio, es una calle, ¿a dónde tienen que ir las mujeres? El Consejo Ciudadano es una gran opción. Sí hay opciones y creo que lo que dijo Marion es básico. Busquen una red de apoyo. Una amiga, un hermano, un familiar. Sandra, ¿tú qué consejo darías? Que has recorrido ese camino. Pues viene todo esto desde este sistema patriarcal que tenemos introducido desde que generaciones y generaciones anteriores en el donde siempre se minimiza la personalidad de una mujer. Por eso ahorita que decía Mimi que la mujer es escribida y leída y todavía se subajaba. Bueno, pues es por eso precisamente porque los papás, los abuelos, todo eso siempre te lo van inculcando y luego te dejas que te violente. en cuanto a que las mujeres no sepamos denunciar, muchas de ellas no se atreven precisamente por la revictimización que existe en las instituciones. Cuando tú llegas ahí eres de por sí que te violaron, te golpearon o te asesinaron y todavía tienes el dolor y llegas con una autoridad que es indolente, que es indiferente ante la perspectiva de género. Te cuestiona ¿qué habrá hecho? ¿Qué hiciste? Entonces, es bien importante que sean preparadas estas autoridades con perspectiva de género para que puedan atender a las víctimas con sensibilidad porque sí somos revictimizados. O sea, la primera pregunta es ¿por qué la mató? ¿Por qué la mató? Pues porque es un asesino. ¿Por qué es un asesino? ¿Por qué mató a tu hermana? Porque puede y porque en México saben que no son castigados. Ay, qué fuerte. Esa narrativa o sea, no existe ninguna justificación si Serimar contestó, si ella se dejó violentada por él. No, lo metieron a la cárcel. Está en la cárcel. 46 años, tres meses condenado. Y yo aplaudo, yo aplaudo. Yo también. Marion, esta narrativa de la que están hablando, ¿cómo permean los medios de comunicación? O sea, somos responsables mucho desde las redacciones. Tú volteas, cualquier texto sobre feminicidio es ¿la mató por qué? o venía tal y la mató. Y estamos finalmente continuando con esta idea de que somos responsables de nuestros propios asesinatos. Es que ese es el problema. Parece ser que este es un problema que nosotras no creamos, que no nos están dando las herramientas para resolver y que mágicamente tenemos que deshacernos de él cuando nosotras somos las que lo padecemos. En ese sentido, me sumo a lo que sucede dentro de las redacciones. Hay una absoluta incapacidad en las escuelas de periodismo, en las escuelas de comunicación de trasladar esta clase de mensajes. Por ejemplo, si ustedes entran a la página de Facebook de la corregidora, quien hace una labor espectacular, corrigiendo precisamente los titulares en donde de repente dicen aparece muerta mujer en saltillo. No, no apareció muerta, alguien la mató. No es algo que sucede de la nada. Evidentemente, la revictimización, la narrativa en donde muchas veces se oculta el rostro del agresor, pero se espectaculariza la violencia contra las mujeres publicando detalles íntimos de las víctimas, cometiendo toda esta clase de infortunios en donde lo vimos, por ejemplo, con el futbolista de las Águilas de la América, ahora con el Atlas. Renato Ibarra casi mata a una mujer embarazada, el tipo está jugando con el Atlas, el América lo quiere volver a contratar y los medios de comunicación la culparon a ella por llegar a un arreglo económico cuando fueron las instancias judiciales y el mismo futbolista quienes la estuvieron presionando. ¿Cómo te enfrentas a un tipo así, a un ídolo nacional? Y cuando tú ves las reacciones del público, pues están en línea con como los medios de comunicación nos manejamos. Claro. Para cerrar, Sandra, hay un tema que es muy importante para ti mencionar, es decir, estamos hablando de feminicidio, de violencia, de feminicidios y quiénes quedan después de ahí, quiénes son las víctimas que todavía lo pagan porque pasa con los niños huérfanos de feminicidio. Cuéntanos. Es bien importante pues entender que después del feminicidio los daños dañan severamente no solo a la víctima directa sino a toda una familia. pero quienes reciben el daño principal son los hijos de ellas. Entonces nosotros hemos trabajado en el tema precisamente por el hijo de mi hermana que bueno, yo me empecé a preguntar qué pasaba con estos niños, tenían que tener un derecho, o sea, si nosotros nos pasamos un alto, nos ponen una sanción administrativa, tenemos que pagar una multa y porque alguien que asesina pues no va a ser por recuperar la vida de ellos. Entonces empiezo a estudiar, empiezo a fundamentar pues estas inquietudes y metemos unas quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la nacional y logramos a través de esas quejas una reunión con el gobernador de Coahuila que es mi estado donde fue asesinada mi hermana y logramos que se hiciera un programa de restitución de derechos para los hijos de las víctimas de violencia feminicida. Esto que incluye manutención, una beca cada dos meses que no es mucho son cuatro mil pesos pero bueno para empezar está bien porque no existe este programa en ningún estado. Una despensa mensual el apoyo económico el apoyo legal el apoyo psicológico que es bien importante porque ellos quedan en un estado de estamparo total o sea legalmente ni siquiera le pertenece su guardia y custodia a alguien porque normalmente la mamá es asesinada y el papá en muchos de los casos es el asesino o por ejemplo en este caso Jorge no era su papá mi hermana era madre soltera pero pues él quedó desprotegido y así es el caso de todos los niños hay niños adultos adolescentes pero los adultos como quiera ellos dependen de ellos mismos pero siempre les va a hacer falta su mamá pero es bien importante con la niñez porque no es algo que nos hayamos sacado de la manga ni que lo estés inventando ni tampoco estamos pidiendo caridad al estado mexicano existen los fundamentos con los derechos de los niños existe en la ley general de víctimas en la ley de una mujer libre de violencia también lo existe y lo señala puntualmente los estados y los municipios deben de crear programas para restituir los derechos de los niños después del hecho victimizante tanto como cuando estuviera su mamá en todos los sentidos restitución significa todos los derechos y todos los sentidos entonces hemos trabajado ya lo logramos en Coahuila queremos lograrlo en cada uno de los estados del país el INMujeres prometió hacer un censo pero como siempre tenemos una justicia muy lenta y bueno que siempre se ensalzan públicamente de que ya hicimos el censo les vamos a dar esto les vamos a dar otro pero desde el momento en que son asesinadas las mujeres debe existir un protocolo de atención a estas víctimas desde el momento que ellas son asesinadas el niño a las dos horas tiene que comer tiene que vestir tiene que ir a la escuela y tiene muchísimas necesidades que todos se traducen en dinero una cosa bien importante compañeras que yo quiero decir es que una vez que a nuestra puerta toca la violencia nunca se termina vivimos constantemente la violencia institucional la violencia social somos criticadas por hablar constantemente a pesar de pasar los años por nuestra mujer que fue asesinada por nuestra muerta no se cura con una sentencia este dolor de verdad vemos en los niños su rostro su cara su esencia pero al mismo tiempo la preocupación nuestro vivimos una situación difícil por ejemplo mi papá con esta contingencia sanitaria murió hace cuatro meses nuevamente vuelve Romeo a estar en un estado desestable y muchos de ellos así hoy precisamente el hijo de una compañera que fue asesinada en el estado de México murió también por un mal diagnóstico el niño que encontró a su hija que se llama Fátima de 12 años hoy acaba de morir y ellos están desplazados en otro estado por seguridad y viven una situación muy difícil porque las autoridades no se hacen cargo de nosotros en ningún sentido Sandra te agradecemos tu valiente testimonio el trabajo que haces es un trabajo por supuesto por hacer justicia a tu hermana pero también a muchas otras y evitar muchas otras más otros más asesinatos muchísimas gracias 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 mario muchísimas gracias también gracias a ustedes les mando un abrazo a la distancia también reconocer esta labor que hace Sandra de verdad de parte de todas nosotras gracias y acá también tienes una red de contención no estás sola y las mujeres que nos ven que sepan que no están solas aquí seguimos gracias gracias a ustedes no es normal no es normal la violencia no es normal hay otra vida es mucho mejor y no tienen por qué estar ahí pidan ayuda gracias manos por favor unidas siempre gracias 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 ¡Gracias!